Marco Mares, pues muchísimas gracias. Bienvenido a Los Ángeles. ¿Cómo te sientes? Feliz, contento de estar acá con ustedes. La verdad es que es la primera vez que estoy aquí promocionando mi música, entonces contento, agradecido. Eres de los artistas millennials, de los emergentes que vienen dándolo todo. Ya he visto muy buenos comentarios respecto a ti, a tu arte. Por ahí la revista Forbes se ha hecho un comentario que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y yo quisiera iniciar contigo preguntándote de dónde eres originario y de quién eres hijo. Me encanta eso. Pues mira, yo soy de México, de la Ciudad de México, específicamente del área metropolitana del Estado de México, de la Ciudad Satélite, de donde es Café Tacuba y hay varias bandas increíbles por allá. Mis papás, mi papá se llama Marco, también entra en el programa de radio, mi mamá se llama Elizabeth. Para que no sepan o quienes conocen al señor Marco Mares, que tiene un programa muy exitoso por muchos años en Fórmula, hablando de finanzas y de economía. Entonces, ¿cómo es ser hijo de Marco Mares, que está dedicado a las finanzas, y tú a la música? Claro, pues mira, mi papá quería ser músico cuando era chico. Su papá no lo dejó porque era militar, entonces se dedicó completamente al periodismo, a la comunicación, a la economía, a las finanzas. Y cuando yo le dije que iba a ser músico, pues a mí fue como que, pues vas. A mí como que mi papá siempre tuvo la espinita, entonces siempre me dijo que vive un poco el sueño a través de lo que yo voy haciendo y los lugares donde voy yendo y tocando. Entonces, pues el apoyo siempre estuvo ahí, entonces ha sido muy especial crecer con ellos como papás. Ahora, no necesariamente a lo que se dice que el padre tiene que ser el hijo, ¿no? Total. Este tú, pues nada que ver con los números, nada que ver con la economía. Totalmente, sí, no. Bueno, ojo, me gustan las matemáticas. Hubo un tiempo que estudié ingeniería y me gustaba mucho ecuaciones diferenciales, física y demás, y me la pasaba bien, pero no, definitivamente la música es lo mío, la parte visual, artística es mucho más lo que me acerco y es lo que me llama más. Entonces, fuiste por el lado de la música. Y las influencias sobre la música, ¿de dónde te vienen? De mi papá, totalmente. Mi papá siempre escuchaba R&B, desde que yo era muy bebé me cargaba con Michael Jackson, o más pop con George Michael, o Blackstreet, o había muchas cosas, sobre todo en inglés. Entonces, esa música fue la que me marcó y la que hasta hoy en día es la que más disfruto, ¿no? El R&B. Te están reconociendo rápidamente y te decía hace un momento que la revista Forbes, pues hizo una descripción de tu arte, que es desdibujando la música. ¿Cómo interpretas eso que dijo esta revista? Pues mira, yo lo interpreto, primero que nada, sentí muy bonito que alguien dijera, que Forbes dijera eso de mí y de mi música. Yo creo que se refieren a la manera que, pues no busco seguir como tendencias en cuanto a la parte musical. Me gusta mucho ir haciendo mi propio caminito. Si sea un poquito más complicado, más tardado, me prefiero porque, pues soy una persona muy inquieta en la cuestión musical. Me gusta de repente sacar una canción que es bachata, y otra que es cumbi, y otra que es R&B, y otra que es mi mamá ranchera. Y creo que a eso se refiere un poco, ¿no? Que voy como, pues haciendo mi propio caminito y desdibujando lo que se estipula que habría que hacerse. ¿Cómo definirías entonces tu estilo, tu música? ¿Qué es lo que quieres proyectar? Pues mira, mi música, cuando me preguntan qué género tocas, qué género es el que haces, qué tipo de música, me cuesta mucho decirlo porque para mí la música es una. Sí es cierto que hay género, sí es cierto que hay diferentes ritmos, pero para mí lo único que hace en mi mente es dividirme un poco. Entonces mi música siempre ha buscado ser una especie de lugar seguro, para todas las personas, sean de donde sean, crean en lo que crean, les guste lo que les guste, lo que sea, como que es un lugar muy abierto y espacio seguro para que sea como una especie de abrazo. Por eso mi música es tan diferente y hay tantos tipos de música en una. Entonces, para mí, dentro de todo lo que hago, yo creo que es muy pop. A pesar de que muchos ritmos es muy pop, quizás diría pop alternativo, podría ser el mejor acercamiento que puedo tomar. Ahora, llegas en un momento en donde la música pues ha cambiado, la forma de hacer música ha cambiado, la forma de comunicarnos ha cambiado, la forma de expresarnos. ¿Qué papel tú crees que juega la tecnología en todo lo que haces? Pues mira, la tecnología yo creo que es primordial y de hecho mi nuevo disco Los Feliz habla de la tecnología y habla de cómo queremos en los 2023 a través de los teléfonos celulares y lo que representa para nosotros que nos den un like o que nos quieran llamar por FaceTime o que nos quieran escribir una nota de voz o mandar una nota de voz o escribir un mensaje. Entonces, yo creo que la tecnología juega un papel crucial, uno, porque soy millennial, porque es básicamente con lo que fui creciendo y me identifico muy bien con las redes sociales, con las plataformas. Y dos, porque creo que así se vive un poco el amor hoy en día, a través del teléfono y cuando a veces estás lejos de esa persona, cuando esa persona se va de viaje, cuando esa persona está en otro estado porque así les tocó vivir, pues el teléfono es lo único que tienes. Y ese rato que tú puedes estar escribiéndote con esa persona es lo que sostiene un poco la relación. Entonces, definitivamente la tecnología fue muy importante en la creación de este disco en particular. Interesante que incorpores eso de la tecnología para proyectar tu música y la importancia y la responsabilidad del uso de la tecnología, porque no es nada más de traer un celular hoy cuando todo ha cambiado en la forma de comunicarnos. Sí, totalmente. Yo creo que a veces, ¿cómo me explico? A veces con las redes sociales es muy fácil también tirar comentarios negativos y ser como muy grosero con las personas que se atreven a poner cosas, porque es muy fácil decir un comentario negativo cuando tienes una foto que no eres tú y tienes cero contenido posteado. Entonces, pues sí, hay como mucha responsabilidad de lo que pones ahí y creo que de cierta manera también aprendes y te das cuenta conforme estás abriendo a más público y a más gente, lo que piensa la sociedad, lo que pensamos como sociedad y cómo vamos creciendo o lo que no hemos crecido todavía y nos falta el camino por recorrer. Entonces, pues sí, como una persona con un poquito de spotlight que tiene el poder de decir cosas, pues siempre intento cuidar lo que digo y lo que posteo y lo que pongo e incluso en mis conciertos intento dar un mensaje positivo, porque creo que es lo que tenemos al final del día, esos momentos en los que podemos aprender algo y no solo que sea un entretenimiento sin sentido y sin fondo. Háblame del sencillo captura de pantalla, porque yo creo que en estos tiempos todo mundo mínimo hacemos una captura de pantalla al día y es por algo, ¿no? Y algunas tendrán un valor muy especial, por eso lo hacemos captura, ¿no? Exactamente, pues mira, Capturas de Pantalla es el último sencillo que se desprende de mi disco Los Feliz. Es una canción que escribí para esos momentos que te sientes tan obsesionado con una persona de la cual estás enamorado y está contigo, no es una cosa stalker ni nada. Y te encanta tanto ver su cara en tu pantalla que cada que la ves quieres hacer captura de pantalla para guardar eso y volver a verlo en algún otro momento, ¿no? Y tienes tantas capturas de pantalla de esa persona que ya no tienes espacio en tu teléfono. Entonces, y estás bien al respecto porque amas a esa persona. Entonces, pues es, tiene un lenguaje totalmente tecnológico, la canción tiene un montón de sonidos del celular en sí, ¿no? Cuando mandas mensajes, cuando recibes mensajes, cuando se te va a acabar la batería. No solo el lenguaje líricamente hablando, pero la parte sónica está muy enfocada en tecnología y a las imágenes que pues ya estamos predeterminados a hacernos cuando escuchamos estos sonidos, ¿no? Que ya detonan cosas en nosotros. Entonces, de eso va la canción. El video lo grabamos en la Ciudad de México, en el barrio chino, con una pareja real que me interesaba mucho que fueran real para que se viera este amor, pues puro e inocente. Y yo estoy por otro lado en el video cantándole a mi teléfono y no se sabe si le estoy cantando a otra persona que está del otro lado del teléfono o si le estoy cantando al celular. Que también podría ser como interesante pensar que estoy enamorado de mi celular, de la obsesión que hay hoy en día con los teléfonos. ¿Y sobre el disco Los Feliz? ¿Por qué Los Feliz o Los Feliz? Me encanta porque justo la decisión del nombre la tomé estando aquí, en Los Ángeles. Grabé la primera parte en mi casa, en la Ciudad de México, y la segunda parte la vine a grabar aquí en la Ciudad de Los Ángeles y pasaba siempre del Airbnb al estudio por Los Feliz, Los Feliz, Los Feliz, Los Feliz, o Los Feliz, como ahí se dice, ¿no? Y me parecía muy curioso que fuera en plural, no fuera ni plural ni singular, porque entonces yo lo veía como si fuera un apellido, ¿no? Como si fuera una pareja utópica que siempre está bien y que siempre está feliz. Y el disco va un poco de una nota de voz que estás enviándole a alguien con quien tienes una relación medio complicada y quieres salir de esa relación y al final no te atreves y no la envías. Y entonces para todas las demás personas que te rodean, quizás tú siempre estás bien porque nunca sale este círculo vicioso en el que estás, una relación medio tóxica. Y para los demás siempre eres Los Feliz, a pesar de que quizás no estás al 100% ni tan bien como los demás creen. Entonces de ahí viene el título, totalmente tiene que ver con la Ciudad de Los Ángeles y con lo que viví aquí. Ahora, ¿con quién has hecho colaboraciones de alguna forma en la música? ¿Con qué artistas has hecho? Pues mira, para mi proyecto, colaboraciones, esto como tal, Carlos Tadnes de España, Melisa Robles de México del Grupo Matiz, Nicole Ciñago de Perú, Dani Sabater de España, Diamante Eléctrico, Esteban de Colombia. Mi proyecto ha sido así, pero también he escrito para artistas, aunque no haya salido yo como artista, sino como compositor, como Cani García, como Kenia Oz, Mismo Diamante Eléctrico, Miriam Rodríguez de España, Natalie Pérez de Argentina. Me encanta la música al final, entonces donde sea que me pueda meter ahí estoy. Finalmente, ¿qué tan importante es en estos tiempos, pues como joven músico, pues saber componer, escribir tus propias canciones, producir? ¿Qué tan importante es ser un combo? Pues mira, yo creo que hoy en día que tenemos las herramientas desde nuestra computadora, en nuestra casa, en nuestra laptop, para hacer todo y para poder desde crear el producto hasta distribuirlo y monetizar de él y vivir de eso, pues es súper importante que tengas como esta independencia de poder hacer todo tú. Sobre todo porque tienes herramientas como YouTube que te enseñan todo. Hay tutoriales desde cómo amarrarte los zapatos hasta cómo masterizar una canción y distribuirla en internet. Entonces, si tienes todas esas herramientas, no estás más que a un clic de distancia de hacerlo. Entonces, para mí, pues creo que ha sido crucial ser un artista que además de escribir mis canciones, además de ahora meterme, por ejemplo, en la parte de producción, pues sepa de las cosas visuales y del diseño y de cómo cortar un story, que las dimensiones correctas para poder postearlo y que mi canción, pues sea percibida como algo, un producto mejor hecho, que si solo lo tomara una foto random, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante ser un artista integral y no solo quedarte en soy muy buen músico o sé escribir canciones, sino como buscar que sea una cosa completa. Gracias, Marco. Te deseamos todo el éxito. Y finalmente, si nos puedes decir tus redes y dónde te vas a estar presentando, ya sea aquí o en México. Por supuesto que sí. Pues mira, yo estoy como Marco Mares en todos lados. Si no me encuentran, a mí me encuentran a mi papá en todas las plataformas, en todas las redes. Mi nuevo disco, Los Felices, está disponible, así que vayan a escucharlo. Espero estar aquí en Los Ángeles pronto. Nunca he tocado aquí, pero yo espero que se me haga venir a Estados Unidos. En México sí hay muchos shows. Vamos a anunciarlos ya. Prontísimo, no te lo pierdas. En mis redes sociales, Marco Mares. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias.